El mismísimo Buenas cabros, gracias Buenas cabros Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más Esta vez me encuentro en Cauquenes El René y la gente de Ciclismo Zona 7 Me invitó a una carrera que estoy organizando A la cual voy llegando a formarme A la ciudad de Ciclismo Zona 7 A la ciudad de Ciclismo Zona 7 A la ciudad de Ciclismo Zona 7 Me están tocando Muchas gracias por la invitación Está hermoso Oye son 1200 ¿Cierto? Sí Ya Y de ahí de la plaza son los 58 mil Dijeron que aquí está la rueda ¡Oh no! ¡Jajaja! ¡Buena vato! ¡Atento aquí! ¡Atento! ¡Aquí si de tierra! ¡Aquí si de tierra! ¡Gracias! 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 ¡Qué huella esta muralla! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡De nada, de nada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, gancho! ¡Súbase! A mí también, parece que en el sector... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Me dejó para luego, ¿no? ¡No! ¿De aquí para dónde? ¿Dónde? ¡A la derecha! ¡Gracias! ¿A dónde? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ganaste o no? ¡La izquierda está ahí, 25 de octava! ¡Hola! ¡Yo quería que me pude grabando! ¡Qué hermosas tus tierras, weón! ¿Cómo estuvo el amigo? ¿Oye, la ganaste? Sí, sí, sí. Me cambié de ropa para poder disfrutar un poquito aquí del ambiente ciclístico. ¡Ay, allá en mi espaldita! Bueno, bueno. ¡Muy buenas! Ahí estamos. Se los logró, se los logró. Oye, quiero agradecer públicamente al RENE que me invitó hasta acá. Porque la máquina... Se logró organizar y ganar, así que contento. Oye, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por lo que tienen acá. Espectacular. Espectacular, güey. Espectacular. Gracias por lo que han logrado, porque es virgido cómo han crecido en el poquito de tiempo. Sí, cuando empezamos, así que... En el poquito de tiempo, así que... Agradecido totalmente la invitación. Agradecido a lo que hayan formado. ¡Talmoso! 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 ¡Sigan a los chiquillos! Invitados todos a Cauquenes a participar. Atentos a lo que hace... Todo lo que haga el ciclismo son a siete, porque... Pura calidad y buen nivel. Nos veremos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.